Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 15 bellísimas ideas de cojines con figuras para tu hogar. Cojines con forma de lápices. Si buscas una idea original de cojines para tu hogar, esta podría ser la idea perfecta para ti. Son unos cojines preciosos y puedes hacer varios para juntarlos. Cojines grandes en forma de flores. Para unos cojines sencillos te recomendamos estos preciosos cojines grandes de flores que podrás hacer tú misma muy fácilmente. Cojines de gatos de corazones. Crea unos cojines muy decorativos y muy fáciles de hacer con esta preciosa idea de cojines de gatos. Se verán muy lindos en donde los coloques. Precioso cojín de oso. Aplica toda tu creatividad y haz un precioso cojín muy lindo y decorativo con forma de oso. Lo mejor es que puedes hacerlo completamente a tu gusto y del tamaño que desees. Cojines de los champiñones de Mario. Estos preciosos cojines son muy fáciles de hacer y a tus pequeños les encantarán muchísimo. Puedes hacerlos de varios colores y tamaños. Cojín enorme de Pikachu. Otra idea muy buena para sorprender a tus niños con un cojín es hacer un enorme cojín de Pikachu, que quedará precioso y les gustará. Precioso cojín de dona con corazones. Si deseas hacer un cojín decorativo original, te recomendamos hacer uno como este de una preciosa dona. Cojines con forma de cupcakes. Si deseas una idea original y diferente, te sugerimos hacer unos cojines hermosos como estos, con forma de cupcakes. Enormes cojines con forma de hojas. Estos preciosos cojines con forma de hojas quedarán muy bien en cualquier lugar de tu hogar donde quieras colocarlos para decorar. Espectacular cojín con forma de gato. Con un cojín de gato como este podrás sorprender a tus hijos. Si lo deseas puedes hacerlo enorme o más pequeño. Colorido cojín de girasol. Si buscas una idea más colorida, te recomendamos un precioso cojín de girasol como este, que añada color a cualquier rincón de tu hogar. Cojines grandes de estrellas. Si quieres una figura de cojín que puedas hacer de forma fácil y rápida para hacer varios cojines, te sugerimos esta idea de cojines de estrellas preciosos. Preciosos cojines de perritos. También si quieres decorar las habitaciones de tus pequeños, puedes hacer unos cojines enormes y preciosos de perritos muy lindos. Cojín enorme con forma de rosa. Con cojines como estos podrás añadir color y elegancia a todo tu hogar de forma sencilla y también muy original. Cojín de Batman muy original. Si lo que buscas son cojines originales y que sean muy llamativos, te recomendamos uno como este de Batman. Además de ser original, se verá muy bien en tu hogar. Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea. Amén. Aprende.